Su excelencia, Anguemo Bianmangue, ya está listo para emitir su voto en las próximas confrontaciones electorales. El vicepresidente de la República, segunda figura constitucional del país, ha adquirido el derecho al sufragio en las próximas elecciones legislativas y municipales a celebrarse simultáneamente en toda la geografía nacional al sentarse ese martes en la mesa electoral número 12, ubicada en el antiguo edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, hoy sede de la Academia Ecuatorguiniana de la Lengua Española. A su llegada al distrito número 1, Anguemo Bianmangue ha sido recibido por una corte de honor encabezada por el ministro de Estado del Interior y Corporaciones Locales, Faustino Ndonesonellán, lugar donde el miembro del gobierno se ha dirigido a la mesa censal para presentar su documento personal como requisito fundamental que recoge la orden ministerial. Y tras estampar su firma y retirar el resguardo provisional, el vicepresidente de la República ha llamado a todos sus compatriotas mayores de 18 años de edad a inscribirse en el censo. Quiero animar a toda la población ecuatorguiniana para que se censen. El censo es muy importante porque es para definir el futuro del país, el futuro de nuestros candidatos. Y bueno, yo acabo de censarme, es algo que no ha tardado mucho, casi cinco minutos y ya está, he terminado. Yo creo que si cada uno toma unos minutos en su tiempo de día para venir a censarse, no le puede impedir de llevar a cabo sus actividades. Y bueno, pues ya creo que estoy listo para próximamente recibir ya mi carnet de lector y nada más. Y animo a la gente, es un momento importante. La inscripción al censo electoral es de obligado cumplimiento en base al decreto presidencial número 34, barra 2022, de fecha 5 de abril. Y la de este año empezó el día 11 y finalizará el día 23 del presente mes.